¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo unboxing de Loot Crate que tela, tela. Si ya el anterior tardó una exageración en llegar, este ya es la re hostia. Este Loot Crate es el del mes de diciembre y salió de California el día 12 de diciembre, ¿vale? Me ha llegado hoy día 24 de enero, así que nada. Ya seguramente habréis visto por todos los lados qué es lo que llevaba este Loot Crate. Y yo es que ya ni me acuerdo de las temáticas. Sé que llevaba la de Mr. Robot, llevaba Assassin's Creed la película y ¿qué más llevaba? Ya no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Hacía tantísimo, madre mía. Sí, daros cuenta que ya se ha pasado incluso el tiempo para pedir el siguiente. O sea, es exagerado lo que ha tardado esto. Pero bueno, vamos a abrirlo con nuestro cosillo del bacete. Y a ver... ¡Y ahí va! La temática era revolución. Revolution. Ya, esto mola. Bueno, como podéis ver, parece como de una catedral, ¿verdad? El este. Y... ¿Odor? ¿Odor? Uy, va, viene abierta a esta. Viene chapada. Bueno. Como veis, es una figura de Assassin's Creed. La película Aguilar Crouching. Vamos a poner Loot Crate exclusiva. ¿Vale? Ahí lo vemos que es exclusiva de Loot Crate. No sé si lo veis. Se enfoca esta mierda. Ahí tenemos lo de la autenticidad, el sello de autenticidad. A ver... Ese es el sello de autenticidad. Y ahí pone exclusiva de Loot Crate. Aguilar Crouching. Aguilar, que es el personaje interpretado por Michael Fassbender, protagonista del antepasado, ¿verdad? De... De la película Assassin's Creed. Y aquí tenemos al monigote. Lo que veis es eso, que está como uno de rodillas. Los detalles del traje. A ver... ¿Me enfoca o no enfoca? Ahí está. ¿Vale? La verdad es que tiene buena pinta. Tiene detalles ahí de la hoja oculta, que le han quitado los dedos. Pero ahí, si os fijáis, a ver, se ve, aunque no esté enfocado, se ve, ¿veis? Que le falta un dedo. Pero la hoja oculta la lleva la otra mano, en la que no le falta ningún dedo. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que tiene bastante estabilidad. Al estar así de rodillas y tener este punto de apoyo, tiene tres puntos de apoyo. La verdad es que gana muchísima estabilidad. En comparación con las que suelen tener las figuras de Funkio Pop, este. Put Pop Vinils. Vale, esto la voy a chapar y la voy a dejar ahí en este. Y como veis, lo que tenemos es... Aguilar. Podemos coleccionar Aguilar normal de pie. A María, a Ojeda, que es el actor español Horst Rothfangen. Y a Cajun Lynch, que es también Michael Pfaffender, pero en el presente. Mola. Me gusta, me gusta esta figura. Vale, esto es la camiseta. ¿Qué es esto? ¿Vais a flipar? ¿Vais a flipar? A ver, la camiseta. Este es yo, robot. El Society me mola, me gusta, me gusta bastante la camiseta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Dentro, ¿cuál era la otra franquicia? No, no sé. Aquí viene algo que es súper cool. Ahora lo... Aquí vemos. Hostia, qué guapo. Figure Fantasy de Star Wars. No sabía que venían cosas de Star Wars en esto. La cultura de la fotografía de Daniel Picard. ¿La cultura de Daniel Picard? Por lo que voy a decir, no sé. ¿Kevin Smith ha hecho uno de los textos? Hostia, que caña. Aquí viene algo dentro del create. Hostia, me mola, me mola el video. Ah, vale, es un descuento. No le voy a dar la vuelta porque viene el código. Pero para Sideshow, que no sé qué es esto de... No me acuerdo que era esto. No sé, pero es un descuento de 25 dólares. Y a ver... Como veis, son un montón de fotografías. Parece de figuras. Más que de... Sí, son como figuras de acción. ¿Vale? Fotografiadas. Sí, sí, sí. Hostia, qué caña. ¿Veis? Aquí está el Daniel Picard este. Que no sabía quién era. Y como veis, lo que hace son fotografías de... De sus figuras de acción. En poses cañeras. Hostia, pues... Me lo voy a pasar bien... Qué caña. Luego me dicen a mí que tengo un montón de figuritas ahí en el Freaky Corner. Pues nada, este tiene... Buah. Qué pasada. Ah, ya sé que en Sideshow. Hostia. Es una tienda de figuras que es la pollísima. O sea, la pollísima, claro. 25 euros, o sea, 25 dólares que nos dan descuentos en figuras que cuestan 200 y 300 pavos. Digo, me suena lo de Sideshow. ¿Qué es Sideshow? Pues son de las mejores figuras que he visto yo en internet. Son las de Sideshow. Tienen una perfección brutalísima. Y ahora a ver qué tenemos aquí. Ah, Firefly es el otro que había. La verdad es que no soy yo muy fan de Firefly. Viene esto... Es como un parche. Vale, vale. Se ha despegado. ¿Vale? Es un parche para la ropa de Firefly. Vale. Firefly es una serie, para los que no los conozcáis. Se canceló después de la primera temporada y pasó a ser legendaria. La verdad es que no voy a utilizarlo. Lo voy a poner ahí en el frikicorne. Lo voy a poner ahí atrás. A ver. Y el pin, el pin, el pin. El loot pins. Es de Assassin's Creed. La verdad es que mola. Un huevaco ahí con el símbolo de los asesinos. Que ya sabéis que no me gusta a mí nada Assassin's Creed. Y por cierto, me parece una putadísima lo que han hecho con la película. Tenéis mi crítica con y sin spoilers en el canal. Por si no la habéis visto todavía. Y tenemos el pin. Como veis, le vas a sentir que... Es simplemente el símbolo, pero la verdad es que me mola muchísimo. Y a ver qué tiene con Neo la temática de... Revolution. We love you. Loot Crazy Magazine. Vale. Se convierte, como veis, la caja se convierte en una especie de catedral para que pongamos encima a la figura de Aguilar. Oye, pues igual lo hago así en el frikicorne. Ahí en el rincón que estaréis viendo más o menos ahí debajo, vale. Ahí que veis que es de Assassin's Creed. Pues ahí pondré a Aguilar con la catedral esta. Es que mira, aquí hay un árbol genealógico de Assassin's Creed. Aquí vemos a Giovanni Auditore da Firenze. Echio Auditore da Firenze. Y ya está. Tiene我有 un canoco, ¿no? Es William Maiz. Tiene William Maiz. ¿Tiene William Maiz muito bien? Ah, claro, Desmond Miles, que William Miles es el padre de Desmond Miles, vale, tenemos también un descuento de 25 pavos en la tienda de ropa de Loot Crate, tenemos también el parche exclusivo, este de Firefly, que viene la historia de Firefly, parece que no está bien impreso, no sé si os habéis dado cuenta, o lo mismo es que es así, da la sensación como que está borroso, no sé si será así por el tema de la revolución de Yorobot y tal, no sé, ahora le daré la vuelta para que lo veáis, que más, que más, que más, Tengo ganas de ver la serie, la... ¿Qué es esto? Vale, es como un... como una prueba de ingenio, la voy a dejar ahí, luego lo volvaré. Y bueno, hay anuncios de los nuevos crates que están en la... en la esta, en la... ya lo no me acuerdo la misma, pero hay un... luego aquí tenemos, como veis, fotografías incluso de... de cosas que hemos tenido en Loot Crate, o que han tenido en Loot Crate, alguna, y como ha hecho el... el... hombre, fotos... la verdad es que el libro ese mola un huevaco. Y ya os digo, tiene un montón de publicidad el resto de las cosillas, como resumen del 2016, nos están poniendo, pues, las cosas más destacadas de los Doot Crate de 2016, vale. O sea, la... esta, la camiseta de Robocop me mola muchísimo. El monigote de Hulk también. Este no sé, de... Fullmetal... no lo había visto. O sea, el de L'Oreal. Cuando le eche salió la réplica del de L'Oreal, además tiene pinta de ser grande. ¿Qué es lo que pusieron antes? No sé. Tengo ni idea de qué es esto de Colony. Ah, es una serie, es verdad, coño, que es verdad, que salía este de los... Vale. Ah, por cierto, con el... con el Loot Pin lo que tenemos es eso, a ver si lo veis. Que es el libro digital de Assassin's Creed Heresy, o Heresy. La verdad es que está bastante interesante. No lo he... me lo he bajado, le he echado un vistazo así por encima y tiene muy buena pinta. Y bueno, el Mega Crate, que no hemos ganado, por supuesto, podríamos haber ganado... figuras, una televisión de 64,5 pulgadas, madre de Dios, de Xbox One, de 500 gigas, con el bundle del Assassin's Creed, las temporadas 1 y 2 de Mr. Robot... No sé, ¿de Quantum Mechanic, Serenity, Cuto Boy y Replica? No sé qué será. Y los Mini Mega Crates tenían una máscara de Mr. Robot y un Firefly Serenity Plus. Vale, esto de Serenity, Cuto Boy y Replica y tal es de Firefly. Es que de Firefly no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, no he visto nada, no tengo ni idea. Luego tenemos Top Looter Pics of the 2016, que son fotografías de los usuarios más propaganda de los crates de Loot Crate, que os diría cómo se han pasado en esta revista, con todo lo... como quedan... la publicidad del este. Y bueno, muy, muy shuli, muy shuli. Resumiendo, tenemos esto, que es el magazine. Tenemos el libro este de fotografías de figuras, que me ha llamado mucho la atención. Tenemos la figura de Funky Pop de Aguilar. Tenemos el parche de Firefly. Y la camiseta de Mr. Robot. La camiseta está chulísima. Eso que se ha oído es la caja del Funky Pop que se me ha caído. Vale, y... Para terminar, antes de irme, pues vamos a darle la vuelta, ¿no? A la... A ver cómo... Cómo queda... Va la revoltante. Y ahí va. Y ahí va. ¡Ah, tiende! Ahí va. Ni... Mira, me he cortado. Qué desgraciado que digo. Like si os habéis cortado alguna vez con el cartón. No seréis tan cepas como yo. Mira, puede utilizar las tiritas que me dieron en el... En uno de los Loot Craigs de tiritas de Super Mario. Pues las puedo utilizar ahora. Tiene golpeado. Vale, ¿veis? Me está saliendo sangre, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Y aquí tenemos... El resultado, lo veis, es como una representación de una catedral. Esta sería la puerta. Y aquí adaptamos a Aguilar toda el toque. Miraré a ver cómo queda allí. Igual lo pongo, ya os digo, no sé. Que igual hay que darle una revuelta al... Al este del asasín. Al rincón del asasín. A ver si lo veis. Y ahí va. ¿Entiendes? Que os voy a asesinar a todos. Os voy a asesinar. Os voy a asesinar que no hay un asasín. Bueno, pues muchísimas gracias, gente, por haberme acompañado. Espero que os haya gustado. Aunque llegue tardísimo. Pero ya os digo, me ha llegado hoy. Me ha llegado hoy, día 24 de enero. Me ha llegado este Loot Crate de temática Revolution. Con franquicias Assassin's Creed, la película. Mr. Robot. Esto de figure fantasy que no sé. Supongo que era en general, ¿verdad? Genérico. Hay pop culture. Y Firefly. Mira, esto hay un... Esto hay un leulogio, ¿no? Esto es lo que suele hacer el leulogio. Bueno, que eso. Decidme qué os ha parecido. Qué es lo que más os ha molado del Crate. Si a vosotros también estáis suscritos y os ha llegado tardísimo. Porque ya os digo, a mí me ha llegado súper tarde. O sea, ya salió... En el este ponía la fecha que salió el 6 de diciembre. Y fijaros. 24 de enero. Casi dos meses si te descuidas para que me llegue... Para que te contó la mierda que ha habido en navidades y tal. Y ya tardó un huevaco el Loot Crate anterior. El Loot Gaming que era el que llevaba también cosas de Assassin's Creed y tal. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por acompañarme. Besicos. Abrazos. Y ponerme en los comentarios lo que os haya parecido. Darle a like. Suscribiros. Mandarme besicos. Jamones y todo eso. Y estar atentos porque traigo más unboxings. Ay, me estoy desagrando. Darle a like aunque sea porque me he cortado, ¿no? ¿La gente quiere sangre? Pues yo lo recuerdo y se me ha dado. Adiós.